Para esta manualidad vamos a necesitar 6 argollitas de lata de bebidas y 50 centímetros de hilo, yo usé hilo cola de rata de 1 milímetro. Vamos a hacer un nudito, vamos a poner las argollitas, la parte bonita, arriba de la parte que tiene un trozo que es un poco áspero y vamos a hacer una vuelta. Luego ponemos nuevamente la que es más bonita, arriba de la que es un poco áspera y vamos a hacer dos vueltas y esto lo vamos a hacer con las 6 argollas. Vamos a ir enlazándolas como cosiéndolas. Y cuando llegamos a la sexta argollita vamos a juntarlas así, simplemente vamos a poner la más bonita sobre la que es más áspera como hemos hecho todo el rato y vamos a coserla. Luego yo rematé pasando el hilo por todo el centro una vuelta más en cada par de argollitas para que quedara más firme. Y cuando ya hicimos esto vamos a quemar el hilo, a pasar una perlita, la vamos a coser un poco y vamos a anudar el hilo con el hilo que está atrás que quedó cortito. Hacemos dos nudos, cortamos y quemamos y con el resto que me sobró de hilo paso las dos puntas por una de las argollitas y por la argollita que queda del hilo pasamos las dos puntas y nos queda listo para ya ver. Y así queda, ¿qué les parece? Espero que les guste esta florcita. ¡Gracias!